Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Y hoy os traigo información sobre lo que será la actualización de Julius, lo que fue en JP y lo que deberíamos tener aquí en Global Mientras tanto, está de aquí de fondo mi querido farmeito de equipamiento, a ver si sacamos algo interesante LR por aquí Pero bueno, como sabréis, ahí he subido un videito al cual apoyasteis bastante, muchísimas, muchísimas gracias como siempre Ya sabéis que intento mantenernos informados e informarme lo mejor posible para prepararos los videitos Y precisamente eso pasó ayer con el vídeo de Julius, absolutamente nada de esto está confirmado pero sería lo más normal Y recordad, insisto, lo dije en ese vídeo, que la Season 2 debería entrar con la salida o con la, mejor dicho, terminación de la Season 1 ¿Esto está confirmado? No, pero de nuevo, fechas deberían ser 19 de Diciembre, si son 2, 24 de Diciembre, el bueno de Julius Ya sabéis que el Rey Mago es una carta muy, muy, muy importante, es de las cosas que debéis priorizar Y posteriormente su carta, que realmente, yo creo que está hasta el nivel del Rey Mago Es que el Rey Mago tiene una carta, pues bueno, correspondiente a su poder, ¿no? A priori, pues ya sabéis que tenemos que estar bastante preparados Recordad que sí, podemos utilizar los tickets normales No es un banner de tickets morados, así como el Black Hasta que estamos teniendo en JP Que ya veremos si llega igual a Global Pero sí, no os preocupéis, podréis utilizar todos los tickets que tenéis Sin embargo, hoy os vengo a hablar de algo bastante importante y bastante chulo que traerá esa actualización Y es que la actualización de Julius, el primer, bueno, el Rey Mago, el primer Rey Mago que vamos a tener dentro del juego Va a traernos algo bastante chulo, que es nada más y nada menos que un multi repetible Para poder sacar de nuevo al personaje que nosotros queramos Pero no cualquier multi repetible, y es que ese multi nos traerá a los personajes que ya están dentro del juego Por eso, una de las razones por las que no quería tirar a Raya y a Lich Y es que estos personajes, junto con Fana y con Beto, deberían, insisto, deberían Así por ejemplo pasó en JP, aparecer en este banner Como estáis viendo por aquí, este no es exactamente el banner del que estamos hablando Pero funciona de la misma manera Y es que en este banner se pueden hacer un total de 999 tiradas Así como pudimos hacer 20 en el multi del Red Roll Lo estáis viendo por aquí, y pasaría exactamente igual Si a mí, por lo que sea, me gusta este multi Me lo puedo quedar con el botón que estáis viendo por aquí Y básicamente lo suyo sería tirar los máximos multis posibles Para intentar sacar una combinación de cartas y personajes que nos puedan interesar En este caso, ese multi repetible que vamos a tener en JP Perdón, en global Nos va a asegurar un personaje SSR Actualmente, en esta celebración que estáis viendo Como estáis viendo en estos 999 multis No nos garantizan SSR Pero oye, tenemos 999 tiradas Lo que os recomiendo evidentemente para cuando llegue esto Es que quitéis la animación de los multis Porque si no, vais a estar todo el rato Viendo la animación de los multis En lugar de básicamente, pues bueno, esquipear Y ya está, que es al fin y al cabo lo que vamos a hacer Para las primeras veces, pues para quitaros un poquito el mono Sí que podéis veros la animación Pero realmente lo mejor sería, pues evidentemente Esquipearlas Este personaje ya sabéis que trae cositas muy pero que muy interesantes Y evidentemente, pues entre ellas está este multi repetible En el cual podremos sacar a la carta que queramos Sé que muchísimas personas, pues estuvieron Slaqueando un poquito en el reroll Fijaos, aquí pueden salir dos SSRs magos En ese multi no pueden salir dos SSRs magos Si salen dos SSRs tendrá que ser uno mago Y el otro, básicamente una carta Pero lo que os recomiendo en ese multi Es evidentemente Para las personas que le faltan alguna carta en particular Que busquéis que en el multi tengáis, por ejemplo A Charmy, a Sol Ese tipo de personajes que son tan, tan, tan determinantes En el early game del juego Y posteriormente, bueno, sacarte algún SSR Que te falte, por supuesto Para mí, por ejemplo, el multi soñado Teniendo en cuenta que ya tengo a los SSRs Que necesito La única que me falta creo que es la vieja No sé si me salió el otro día Lo que tendría que estar buscando en el multi repetible Sería nada más y nada menos que Mars Que ya sabéis que, mira Esto sí que nos podría salir en la global Porque recordad que Raya sí que debería estar En la versión global en ese banner Y evidentemente, pues podría salirnos cualquier carta Como por ejemplo aquí, la de Yami rojo Pero como os estaba mencionando Yo mi plan es la de sacar a Mars Y hacer posible con alguna cartita Son 900, mira, dos cartas Son 900, gente 999 tiradas Eso equivale a muchísimas, muchísimas posibilidades De que te salga una muy buena combinación De personajes y cartas Y por supuesto, pues bueno Tampoco es que os recomiende gastarlas todas Yo que sé, si por ejemplo Vas buscando a Mars Y te sale Mars con su carta Pues oye Yo lo acepto Me lo llevo Me lo guardo Y ya estaría Pero básicamente, pues bueno Que sepáis que tenéis todas esas opciones Todos esos intentos Para sacarte una muy buena tirada Y con esa tirada Ir avanzando mejor en el juego Evidentemente, insisto Prioridades ¿Vale? Prioridades por encima de todo Estarían Mars y Lotus Si no lo sacasteis en el multirepetible del Red Roll Yo ya sabéis que saqué a Lotus Y por desgracia Después de tirar dos pitis Me sigue faltando Mars Sin embargo, pues bueno Evidentemente lo sacaré De este banner Y por supuesto Lo meteré en mi team de PvP Debido a que Mars Pues es la mejor carta que lleva la PvP Gracias a su pasiva Que es una auténtica barbaridad Y más allá de eso Pues como os mencionaba Los SRs Pues los que buenamente necesitéis Evidentemente Pues bueno Yo personalmente No creo que me quedaría Un SSR pocho Por mucho que venga acompañado De un par de Charmys Por supuesto Pero bueno Ahí a cada uno Con lo que necesite Por supuesto Puede haber gente Que le dé muchísima más prioridad A un personaje como Charmy Que a un SSR O a algún dupe O tal que necesite Pero evidentemente Pues os recomendaría Que intentase sacar Los máximos SSR Posibles en la tirada Evidentemente Personajes Junto con cartas Insisto La versión O el multi Repetible Que vamos a tener en global A priori No debería tener Estos multis vacíos Porque debería Siempre asegurarnos Un SSR Y ese SSR Que nos garantizan Es siempre un mago Mira aquí tenemos La carta de Spana Que está bastante chula Ese SSR Debería ser un mago Así que No tengo mucho más Que comentar gente Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Sobre la actualización De Julius Sé que llega muy pronto Sé que son Bastantes vanes Los que estamos teniendo En este primer mes de juego Pero yo lo que os digo Es que tengáis paciencia Que tengáis calma El juego Evidentemente Está intentando Ya os lo dije En el vídeo del otro día Pillar a la japonesa Y a pesar de que Puede ser frustrante Porque no estamos preparados Para todos los vanes Que están llegando Pues evidentemente Las personas Que han hecho Caso a lo que yo dije No como yo Que ya sabéis Que yo no he hecho caso A lo mismo que yo dije Estaréis bastante ¿Qué es esto? Estaréis bastante Pero que bastante Preparados y preparadas Para lo que está Por llegar Porque yo creo Que si no habéis tirado Deberíais tener Prácticamente Dos pitis Asegurados Y evidentemente Pues Julius Se los debería llevar Recordad Llave para Noel Julius Full Un pitis entero Para ver si lo sacáis Con varios dupes Que siempre merece la pena Pues bueno Tener un personaje Tan 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 fuerte En vuestros equipos Vamos a ver El final del farmeo Bueno Aún llevamos 5 de 7 Pero bueno Vamos a comprobarlo Ya que estamos por aquí Luego seguiré tirando Que tengo Tengo que terminar La farmeación De De este De la versión japonesa Vaya De a ver si nos sacamos Algo interesante Y también quiero retomarla Porque Al final la versión japonesa Pues también Pues la quiero intentar Mantener por si acaso Pues salen Van saliendo cosas interesantes Y os puedo traer videitos Con ella Pero bueno Insisto Recordad que los tickets Morados De los que Están dando ahora Siempre me salen Estas piezas O sea Es imposible sacar De las otras Pero estas me salen Todas las que quieras Todas las que quieras Que no está mal Ni tan mal Tenemos aquí Dos de ataque físico Que me pueden venir Bastante bien Lo dicho Como os mencionaba Recordad que en JP Están dando actualmente Estos tickets Que estaréis viendo por aquí Os lo pongo por pantalla Estos tickets Que estáis viendo por aquí Que estos tickets Son distintos Evidentemente A los que ya tenemos Estos serán para tirar Al Black Asta Y podremos conseguir más Con cristales Que los cristales Pues evidentemente Lo mejor que deberíais hacer Es guardarlos A ser posible Con lo cual Evidentemente Podéis gastarlos Intentad sacar Vuestro personaje SSR Que queráis El Julius Evidentemente Pero A ser posible Guardad la mayor cantidad De cristales Intentad Sobre todo Tirar tickets Que hayáis conseguido Comisiones Y tal Y yo creo que serían Las mejores pautas Y los mejores consejos Que os puedo dar Al final no sabemos Cuando va a llegar Black Asta Pero estar preparados Tener ese colchoncito De 24.000 cristales Siempre puede venir bien Y yo sé que hay muchísima gente Que ya los tiene Y que tiene aparte Bastantes tickets Para tirar Así que os deseo Muchísima suerte Por supuesto Aún queda bastante Para que aparezca Yurus El corbat que debería Llegar en Navidad Pero bueno Yo os voy deseando Suerte ya Porque nos va a hacer falta Así que nada Muchas gracias Por ver el videito Como siempre Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvidéis De darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Black Lord Mobile Y mucha suerte Con los summons Muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo Chao 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 Chao